No se han enterado de que es una ley que tiene más de 100 años, que solo favorece a los especuladores y agride a los trabajadores y trabajadoras. Aún no se han enterado de que esa ley la tenía que haber cambiado. Y no se han enterado aún de que estamos recogiendo firmas, de que tenemos más de 600.000 firmas, para que se discuta en el Parlamento Español la nación en pago. Y dentro de unos meses, dentro de unos meses, veremos si se esperan de una puñetera vez, de que queramos acabar con canta y justicia, de que queramos que se priorice el rescate a la persona, de que se acabe con los abusos. Por tanto, también son culpables por no haber cambiado una ley que podrían haber cambiado, que tiene más de 100 años de existencia y que es una ley que está a favor de los especuladores y en culpa de los trabajadores. ¡Sí se puede! 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 ¡Sí se puede!